Disfruta de The Weird News con Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Veremos que nos trae nuestra revuelta de industria Charlie que nos informará la noticia que vamos a compartir y que forma vamos a leerla, así que aquí vamos. No llega el personaje de la viejita de Ceni con su nieto o hijo y la noticia es que Miley Cyrus termina con su esposo, besa a una chica en Italia y se buscó un lío en Instagram. Todo en un fin de semana. Bueno, ya no estamos poniendo personajes, Ceni se ha vestido, la pueden ver. Vamos a poner un gorro diferente para hacer algo diferente. Nos faltan los lentecitos. Ok, luces, cámara, acción. Ay, hijito. Esa juventud de ahora. La muchachita esta, la famosa Ana Montaña. Montaña, ¿no? Montaná. Bueno, eso mismo. Tiene un lío. ¿Y qué fue lo que pasó, abuelita? Pues ahora no se despega de su celular y vive más actualizada que yo. Podría decirse que el fin de semana de la Miley Cyrus ha sido movidito. Bueno, primero con las fotos en las que aparece besándose con una bloguera que se llama Katelyn Carter, que es la ex de Brody Jenner, el hermanastro de Kylie y Kendall Jenner, porque tú sabes que yo estoy muy informada, hijito. Y luego con la confirmación de que has roto su matrimonio con Liam Hemsworth. Pero, ¿pero cómo así ahora? ¿Porque los otros hijos estamos juntos? Bueno, así es, mijo. En diciembre, o sea, ocho meses nomás de matrimonio. Ay, la gente ya no respeta el matrimonio. No puede ser como yo, como tu abuelito y yo que tenemos 63 años juntitos. Oh, Dios. Oh, Dios. Pero deja seguirte contando, amigo, que tú sabes que a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Resulta que Jenner, el ex de la tipa que Miley estaba besando en Italia, publicó una foto en Instagram este domingo junto al texto, No dejes que el ayer ocupe mucho del hoy. A mí eso dolor, abuela. Allá está en sufrimiento. Así es, mijito. Pero en los comentarios un amigo escribió una broma en referencia a las fotos de Carter y Cyrus. Diciendo, vamos a redondear el escándalo y publiquemos una foto de los dos besándonos. Y Jenner respondió, estén atentos. Dentro de poco llegarán fotos de Liam y yo cogiéndonos de la mano en la playa. Oh, Dios. Pero es un chisme, abuela. Muy grande. Dios mío, abuela. Ay, sí, hijo. Ay, sí. Pero por si eso no fuera suficiente, Cyrus se pasó por los comentarios para dejarle un recado a Brody. Dice, vete a echar la siesta a tu camioneta y cálmate. Hashtag Hot Girls Summer. Ay, pero qué le digo, abuela. Y será verdad ahora lo demás, Lilian, porque ellas terminan y vuelven, terminan y vuelven. Para mí que es de bulto. Bueno, lindo. Un portavoz de Cyrus y Hemsworth confirmó el sábado la separación de la cantante y el actor. Han decidido, dice, el comunicado dice, han decidido que es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras. Eso sí, la expareja seguirá ejerciendo de padres de todos los animales que comparten. Ay, Dios, qué lío. Entonces, el perrito que yo tenía los voy a cuidar juntos, pero están separados. No, 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 no. Ay, amigo, así es la vida. Oye, esos tigres están... No, no, no. No, no, yo no entiendo. No, no, no. No entiendo, no entiendo. Están locos, yo no sé qué es lo que te ha pasado. Estos besos y esta vaina. Espérate. Estés, estés. Ay, cuánto. A ver. Entonces, pero para el cual me dije, no, vamos a ser todavía los padres de nuestra mascota. No, 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 es que esa gente está en tu casa de la cabeza, de verdad. La Miley ya se veía venir con todos esos comentarios y ese estilo de vida. Para mí es que ella no más quería besarse con la jevita. Para mí qué es eso. Y estaba como cansado. No sé, yo te atraño. Sí, pero se separaron no por eso. No, hombre. Bueno, en fin. Pero ¿quién iba a aguantar una mujer así? Dime. Bueno, si tú te imaginas unos amores con Miley y Isabel, tienen que ser pesados. Tienen que ser pesados. Es verdad, lo dije. Tienen que ser pesados. Sí, hay que estar mal de la cabeza. Bueno, señores, ustedes no se muevan de ahí. Recuerden que este Weird News llegó a ustedes gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Y cuando regresemos, viene... ¡Hey! Por ahí viene J-Lo con su dinanito. Así es, señores, estamos ya el viernes llamando para eso del Jackpot. Y vamos a ver en qué quedó eso. Así que llamen cuando les regresemos después de esta buena música. 809-289-0100. Nos llega nuestra querida Miley con Malibu. Suerte, Miley, suerte.